Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, cada 29 de septiembre recordamos y celebramos la fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Nos permite recordar que son seres espirituales, adoradores de Dios, permanentes, que nos enseñan a nosotros también de esta manera a acercarnos al Señor para adorarlo. Ellos perpetuamente, eternamente adoran y contemplan el rostro de Dios. De allí una primera tarea de los ángeles y que nos queda también a nosotros de ser adoradores, de contemplar el rostro de Dios. Los ángeles, con su inteligencia, con su voluntad, obedecen a Dios, cumplen sus órdenes, transmiten un mensaje, ayudan, colaboran en esa historia de la salvación. Encontramos en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y están anunciando, y están defendiendo, y están adorando, y están acompañando también siempre al Hijo de Dios. Hoy también en el Evangelio lo escuchamos. Dice Jesús, yo les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Acompañando a Jesús. Y acompañándonos también a todos nosotros. En los próximos días también vamos a recordar a los santos ángeles custodios. Esos ángeles que siempre nos acompañan, esos ángeles que siempre a nosotros nos guían a hacer tanta bondad y cosas buenas. Dar testimonio de la presencia de Dios. Nosotros pues pidamos al Señor durante este día, en el recuerdo de los santos arcángeles, que su intercesión nos permitan a todos nosotros también cumplir con la tarea que tenemos. Cumplir también, como hijos de Dios, de ser adoradores, de acercarnos al Señor, de ser intercesores para hacer el bien, para hacer la caridad, de ser mensajeros de la Palabra de Dios, anunciadores de las buenas nuevas. Es una tarea que nos corresponde a todos nosotros. Y un punto de partida para hacer estas tareas en nuestra vida cristiana, es el tener un corazón sin doblez, sin engaños. Como observó Jesús en Natanael, que indica hoy el Evangelio de San Juan, Jesús al ver a Natanael, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez, en el que no hay engaño, en el que no hay mentira, en el que hay un corazón para Dios. Y la respuesta de Natanael, ¿de dónde me conoce el Señor? Jesús le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Nosotros somos conocidos por Dios. El Señor conoce nuestras buenas intenciones, el Señor conoce también nuestras malas intenciones, nuestros perversos pensamientos, nuestros deseos de hacer el bien, y las acciones que hemos hecho muy bien. Hace un momento les decía que cuando hacemos obras muy buenas, estamos conducidos por esos ángeles, o nos dejamos conducir por esos ángeles. Y cuando hacemos las cosas malas, pues no nos dejamos llevar por el ángel de Dios. Por eso, como Natanael, nosotros debemos siempre, desde nuestro corazón, reconocer al Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos va a permitir a nosotros, primero crecer en nuestra fe, cumplir la voluntad de Dios, tener un corazón disponible para el Señor, no tener doblez, no tener engaño en nuestro corazón, sino tener plenamente la misericordia y el amor de Dios. Pidamos al Señor que hoy y siempre, guiados por los ángeles, por los santos arcángeles, nosotros podamos hacer buenas obras, anunciar buenas obras, defendernos del mal, del peligro, viviendo plenamente nuestra fe, para que el Señor también reconozca en nosotros, hombres y mujeres donde no hay doblez, es decir, donde tengamos plenamente solo nuestro corazón, para Él, para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.